Bien, entonces vamos a documentar ya brevemente como funcionó la máquina Así en resumen, la reyta que está del lado izquierdo, que ustedes la conocen como carretilla Y nosotros accesorio surco, va a ser el primero que va a entrar Ojo, está configurado 7 segundos, pero no son 7 segundos que entre aquí Si no son 7 segundos desde que sale en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después ya se regresa Lo mismo pasa del otro lado Entonces, ya estamos listos para la puesta en marcha Vamos a llenar un contenedor Lo vamos a llenar aquí enfrente Este es un refresco de naranja Lo vamos a llenar a 3 cuartas partes de nivel Sale Entonces lo vamos a poner Ponemos la tapa Entonces lo primero que vamos a hacer es subir el contenedor Vemos que esté bien puesto Ya estamos en la opción de automático Vamos a encender el motor El motor solo se enciende una vez y se mantiene encendido Vamos a presionar el botón verde Vamos a apagar el motor Vamos a bajar el plato Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar ¿Esto por qué? Porque yo quiero mostrarte que no tengo físicamente Que no tengo físicamente este... No está nada mojado Entonces ahora lo vamos a poner de cabeza Y lo vamos a quitar así muy fuerte Mucho Ahora vamos a ponerlo aquí sobre la superficie Lo primero que quiero que veas es que el envase está bien gordo Ajá Quiero que veas que ya ni se puede ni parar O sea, está tan gordo Que no se puede parar Pero aquí lo importante Es de que esté cuando lo giremos Quiero que aprecies que en la parte de arriba no hay ninguna fuga Lo volvemos a agitar más Lo volvemos a agitar más Entonces quiero que veas Cómo está tan gordo Porque se quiere escapar el aire Pero no tiene físicamente ya ni siquiera cómo Cómo sostenerse bien Entonces quedó perfectamente bien engargolado Por favor, fírmalo Hoy es día 2 Tenemos cerca de 10 latas con refresco Están engargoladas O sea, no es la primera que no sale bien Se puse físicamente por allá Pero todo está bien engargolado Pon aquí un dibujo o algo Como quieras Una carita feliz Y en la base igual Para que la identifiques Y con esto puedas hacer tus estudios de fuga o una fuga Buenas kartías Pues, bueno, viva Spareulls Amigos Weis Vivo Son Pote Amigos Todos